Con la finalidad de mitigar el impacto económico en áreas sensibles de las finanzas de la Universidad de Costa Rica, la rectoría comunicó que este 2020 no aplicará aumento salarial para destinar los recursos al sistema de becas. Según lo publicado por el Banco Central de Costa Rica, lejos de tener inflación acumulada, más bien tenemos deflación o una inflación negativa del 0,22%. En este contexto, entonces, no cabe el incremento salarial, por cuanto el incremento salarial es para reconocer justamente el incremento en la inflación o en el costo de vida. De acuerdo con datos del 2019, solo en la sede Rodrigo Facio, más de un 50% de la población estudiantil recibió alguna categoría de beca y en las sedes regionales más del 80% tienen beca. Respecto al año anterior, tuvimos un incremento de un 24% de solicitudes de beca, lo cual sin duda alguna hará que la institución deba asignarle una mayor cantidad de recursos al sistema y qué mejor forma que tomar los recursos que estaban destinados inicialmente para el incremento salarial, destinarlos a fortalecer el sistema de becas y con eso mejorar las condiciones de nuestras y nuestros estudiantes, que además de eso es evidente que son la razón de ser de la institución. El actual rector de la universidad comunicó que aproximadamente otorgarán 3.600 millones de colones al sistema de becas. El fondo de becas es de 29.000 millones de colones aproximadamente. Si tomamos en cuenta que es para el segundo semestre, pues sería la mitad porque ya en el primer semestre se ejecutaron los recursos. De manera que eso significa un incremento de alrededor de un 25% en el presupuesto de becas, que va muy de la mano justamente con el 24% de incremento de solicitudes que se generaron ayer que se cerró el periodo de recepción. Si el Banco Central de Costa Rica determina que al concluir el 2020 se da un porcentaje de inflación acumulada positivo, la UCR reconocerá ese monto como un aumento salarial debido al costo de vida para el 2021. Sin embargo, predomina la incertidumbre ante este escenario.